Hola youtuberos y youtuberas, soy Sonicrash, si, si, oyeron bien papus, soy Sonicrash, de momento soy el personaje principal del grandioso y todopoderoso EdithGamer555, ok no pero lo demás es verdad, como le va a todo el mundo, espero que bien, y estoy aquí probando el hack de Sonicrash con Amy Rose, saluda Amy no seas tímida. Bueno, hola a todos, soy Amy Rose, y se preguntan por qué tengo la voz de Cream, es porque soy de Amy clásica y me pusieron esta voz, para sonar más adecuada y si estuviera con Cream cerca, me cambio la voz de como la tenía antes, aunque la voz es principalmente para la yo moderna, bueno la jugabilidad es regular, aunque eso si, es de contra imposible conseguir las esmeraldas del caos por los comandos, y por eso no los voy a conseguir. Ya pasamos el acto y uno maldigo, escangrejo de caca y la pausa accidental, perdí todos mis anillos. Bien, ya estamos en el acto 2, y de una super zapatilla y un escudo, los voy a agarrar, espero que mi pico pico sirva para estos bichos feos. Vaya vaya, no sabía que tu pico pico podía romper los muros sin hacerte bolita. Yo tampoco, pero valió la pena experimentar. Cada día se descubre más sorpresas, y ahora voy a ir a los pedos, a la velocidad de la pajara, siiii, y todo gas. Coño, no agarre la vida extra, pero al menos tengo las estrellitas falo, mierda. No jodas, que muerte más estúpida y triste que he visto en mi vida, que bueno que no me perdí esa caída. Ya callate pendejo, yo soy quien está combatiendo con estos subnormales de mierda, chinga tu madre, me cago ni en toda tu generación. Oye tranquilo viejo, era solo una broma, no te lo tomes todo en serio, mejor prosigamos saliendo de Green Hill, y aprovechando que tengo la palabra, quisiera decir que, por alguna razón que desconozco, quieren que suba la aventura de Amy completa, comentenlo en los comentarios y apoyen este vídeo, para hacer la segunda parte y volveré a usar mi voz, y haré vídeo reacciones, pero eso si, usaré loquendo en juegos de Sonic, y recomienden que juegos quieren que traiga al canal, la primera parte lo digo como Sonic Rush, y lo demás lo digo como Elite Gamer. Acepto tu disculpa, de lo que estuviste hablando, yo ya pasé el nivel, y estoy entrando al acto 3, me acuerdo que tu me controlas, y eso quiere decir que eso te hace un mal jugador, jajajaja, y ya agarre las estrellitas faloteras después de muchos intentos. Ahora brincaré como conejito, y no tendré que preocuparme por los Bacnix, ya soy invencible. Ahí, 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 casi me caigo, pero me salgo por la física. Concha de la lora me picaron los robots en mi culo y perdí mis anillos, eso si no se lo perdonaría a mi Sonic, y hablando de Sonic, ¿cómo fue que fuiste creado? Por tu nombre eres una fusión de Sonic y Crash, pero quiero saber cuál fue tu método. En, es una historia larga, que prefiero guardarla para otro día. Ah, mi culo, no entiendo, eres reservado en tu origen, es bueno estar en mi propia aventura, Sonic siempre está en todas partes, me toca tener el protagonismo, pero siento que ya estamos cerca de Robotnik. Pero la puta madre, ya me pinché el culo 3 veces, ya quiero salir de aquí ahora. No alcanzo la cajita de invencibilidad, necesito más un pulso que 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 que, ¿qué pasó? No importa. Al fin tengo las estrellitas falóperas, ahora por el pelotudo del Dr. Robotnik. Hola manga de pendejos, soy Dr. Robotnik, y a quien le dices pelotudo. Ahora si vas a sufrir, ¿qué carajos? ¿Eres invencible? Mi plan está saliendo como el culo. ¡Noooo! Bailo de la victoria. Dije el culo. ¡Gracias!